¿Has oído usted a Enrique Iglesias? No. El hijo de Julio Iglesias. No conozco a ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? ¡Va, va! ¡Vamos a primera! Por favor, te lo juro, eh, que acabamos de aplastar un figurante de la Mesa 21. ¿Respira? Tenemos seguro. Contra el incendio. ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Taco! ¿Has visto ahí alguien en la mesa que da mala suerte? ¡Ungase! No lo digas. ¿Qué nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si vas a traer a alguien de fuera que no sea muy guapo que distrae? Un tipo vulgar. Esto es un avance, ¿no? De lo que vais a encontrar ya a partir de este fin de semana en todos los cines de España, Mi Gran Noche. ¿No os he contado un spoiler? No, porque no. Me mata. Cuenta lo que quieras. Hola, Alex. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rafael, querido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien. Y además agradeciéndonos a los dos porque lleváis un palizón encima que estéis aquí conmigo para charlar un poco de Mi Gran Noche. Que yo digo, el spoiler es, ¿Rafael va a cantar en la peli? Sí. ¿Canta Mi Gran Noche? No. Es una sorpresa. No, ¿para qué? Aunque, fíjate, me decía un compañero, y es curioso, dice, como está todo lleno Madrid de posters y de publicidad de la peli, cada vez que veo Mi Gran Noche me sale la canción y voy cantándola por el camino. Y eso está muy bien. Sí, sí, la canción se ha puesto de moda de nuevo después de tantos años, pero de una manera muchísimo más fuerte que fue en los años 66. Es una canción de la película mía, Diga lo que digan. Diga lo que digan. Durante ese, hace siglos, ¿no? Bueno, hace siglos, ahí mismo, 43 años. Llevaba a este hombre sin hacer cine porque ha querido, porque no le hayan llovido ofertas, y llega el vasco, como dice él, y le dice, mira, he escrito el guión, si tú ahora no me lo haces, que hago yo con esto. Lo leyó y le dijo, sí, eso es lo que han contado muchas entrevistas. Pero eres un arriesgado, ¿no? Escribir un guión pensando en que Rafael tenía que aceptarte ese personaje de Adolfo y... Ya ha salido, ¿no? Hombre, es que la verdad es que sí, y además es producto de la inconsciencia. Yo creo que la inconsciencia es un elemento esencial a la hora de crear. Y cuando nos pusimos a escribir, pues lo hicimos con toda la inocencia del mundo, pensando en una historia, y qué divertido y qué bonito. Y cuando estamos ya como a mitad y tal, decimos, hombre, esto tiene que hacerlo Rafael, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué tal? No, hombre, es fenomenal. Y cuando lo acabamos, claro, decimos, oye, ¿y si dice que no? ¿Qué pasa si dice que no? Y entonces, de pronto, leemos el guión, Jorge y yo, como si no fuera nuestro, lo leemos desde fuera y tomamos conciencia de decir, oye, es que lo más probable es que diga que no. Porque este hombre hace mucho que no hace películas, y no se va a poner a hacer una película tan loca como esta así de entrada. Porque es un personaje, pues, porque se ríe de sí mismo, se ríe de todo, es un personaje extremo, muy loco, y sobre todo, que se va a confundir con él. Y porque es un divo de la canción y está totalmente majara, ¿no? Claro, de pronto quedamos a cenar y ya estábamos histéricos y dice, Rafa, lo he leído, ¿y qué te ha parecido? Muy bien, vamos a hacerla. Entonces nos quedamos como de piedra y tal, y le mira a Jorge como diciendo, ahora vendrán las rebajas, ¿no? Ahora nos dirá, si quitáis todo, la hago. Y no, no solamente no nos dice eso, sino que rodamos exactamente lo que estaba escrito en el guión, con una alegría y con una generosidad que no había visto yo nunca en mi vida. Y eso, pues, solamente puedo hablar bien de Rafael y, sobre todo, de su sentido del humor, que yo creo que es lo que realmente le mantiene vivo, lo que le da la fuerza y la energía, que es esa capacidad que tiene de verse desde fuera, de reírse y de estar siempre por encima de cualquier crítica de cualquier persona. O sea, es una cosa maravillosa. Y lo único que puedo hacer es admirarle, agradecérselo y, sobre todo, sentir esa sensación de tener un gran amigo en rodaje. Pues yo te lo agradezco a ti infinitamente, ya ni te cuento, ¿no? Volverla a ver en la gran pantalla. Y, sobre todo, haciendo eso. Yo sé que uno de tus hijos te dijo una frase que es verdad, dice, a estas alturas de la vida nadie sabe... Todo el mundo sabe cómo eres perfecto. O sea, eso también es verdad. ¿Pero qué te convenció? Manuel, sí, sí. Con esa frase, porque es un chico muy certero en las cosas. Igual que él está produciendo en mis discos últimamente, y es muy certero. Muy certero y muy yo. O sea, él sabe perfectamente cómo soy y es muy certero. Papá, ¿no crees que esto, pon, es eso? No hay otro camino, es ese. No crees, papá, que el espectáculo va a durar dos horas y no tres horas y media, como tú te empiezas. No, eso no, eso es la única cosa en que no estamos de acuerdo nunca. Porque yo salgo, lo que no sé nunca es cuando entro. Pero yo juro, por todo lo jurable, que yo trato a las dos horas y media de acordar. Yo de verdad he estado pensado para que a las dos horas y media eso se ha acabado. Luego ya el respetable opina lo contrario. Sí, bueno, nosotros nos hemos encantado con que estés tres horas mínimo ahí encima del escenario. Rafael, después de 43 años, evidentemente, vuelves al cine. El cine no es lo mismo que antes. No, es bastante mejor ahora. Se hace de otra forma, te iba a decir. Se hace de otra forma mucho mejor, que en el sentido de que hay muchos más medios, más todo. Yo el día que me paré en el escenario, en los estudios, yo no había visto en mi vida tanta producción, ni siquiera en un concierto mío, que mira que le he hecho gaitas al asunto. Pero qué alegría, porque antes se rodaba con una cámara, plano y contraplano. Y te ponían a los famosos ayudantes de dirección para darte la réplica, porque la partener de turno era extranjera, era americana y no sabía español, ni tú sabías inglés. Y así se hacía. Era un cine muy manual, muy manual. Pero bueno, hicimos unas películas que fueron récord de taquilla. Y con buenos directores. Con buenos directores. Con Mario Camus. Maravilloso, con Mario Camus. Hice tres películas seguidas con él. Y bueno, y luego Vicente Escrivá y todo. Que me hizo un poco. Un cine de Manolo, en fin, ¿no? Pero yo pensaba, si yo hubiera tenido a este vasco maravilloso en aquella época, porque este le echa narices a la cuestión. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, que es un poquito parecido como a mí me gusta trabajar, echando narices a la cuestión. Si no, las cosas así a medias no salen. ¿Sabes lo que más me gusta de Alex? Eso lo he dicho muchas veces. Narices es ganas. Bueno, exacto. Sí, 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 totalmente. Vamos a dejarlo ahí, porque podríamos ir más abajo todavía. Pero lo que más me gusta de Alex es que fundamentalmente piensa en el público. A la hora de hacer una peli, que es un poco lo que te pasa a ti cuando sales en una escena. ¿Qué es eso? Él piensa en el público. Él es muy público. Porque él va al cine, porque se cabrea, porque disfruta con las películas. Le pasa un poco lo que a mí, que a mí cuando me enfada mucho una película, yo digo, ay, es que me duele hasta criticarla, porque sé lo que hay detrás de cualquier producción. Bueno, pues a Alex le encanta. Le encanta su oficio. Es feliz. No solamente dirigiendo, sino produciéndose, metiendo sus narices, nunca mejor dicho, nuevos proyectos y apoyando a gente que él cree que merece la pena. Ama esto. Y no todo el mundo lo ama, porque estamos en manos últimamente de muchos gestores a la hora de poder terminar de ver una película. Y fundamentalmente dice, yo como público me divertiría viendo mi gran noche. Y evidentemente él se ha divertido. Y eso se nota. Sí, yo... A pesar de todo el trabajo que tiene detrás de la película. Sí, no, no, la película, lo que es el rodaje en sí mismo es muy complicado. Claro, técnicamente es una película muy difícil de hacer, muy complicada y fue un esfuerzo enorme y una tensión constante. Pero lo que sí es cierto es que, y te doy la razón en eso, a mí me da la sensación, o siempre lo comparo, el hacer una película con hacer una fiesta, con montar una fiesta. Y tú imagínate que haces una fiesta en tu casa y vienen amigos tuyos a la fiesta. ¿Qué música vas a pinchar? La tuya, la que te gusta a ti. Pero es que quieres que la gente baile. Yo quiero que la gente baile. Entonces tengo que llegar a un acuerdo. Porque no es una fiesta para mí, eso no es una fiesta, eso sería una cosa extrañísima. Si estás haciendo una fiesta en la que quieres que haya un público y quieres que la gente se divierta y se lo pase bien, tienes que llegar a un acuerdo entre la música que tú tienes en tu casa, los discos que tienes y los que tú sabes que la gente va a bailar. Ese acuerdo, esa especie de trato me parece que es inevitable a la hora de hacer cine. Y el que no lo hace, realmente igual no está haciendo cine, está haciendo algún tipo de documental familiar. Pero eso es aplicable también al mundo del espectáculo, que decía, a los conciertos. Es lo mismo. O sea, tienes que pensar en el público, siempre hay que pensar en el público. Y eso, exacto. En la fiesta tú estás pensando en tu música, tienes tu música, pero tienes que poner también la que le gusta al público. No, digamos que tampoco es una renuncia en absoluto, es un acuerdo. Y hay precisamente grandes directores, creo yo, que esto es perfectamente aplicable. Por ejemplo, tú piensas en Spielberg y dices, bueno, pues es un director comercial que hace películas de éxito y tal. Cuando hace ET, está haciendo una película de arte y ensayo. Él está haciendo la película que él quisiera ver. La película más personal y más intransferible. Está cumpliendo un sueño de encontrarse un extraterrestre en el armario de su casa. Lo que pasa es que su mundo coincide con el mundo de los demás. Esa es la clave. No, hombre, lo que espero es que nadie encontrase una grabación como la de fin de año, que es de lo que va la película, esa grabación de fin de año, en la que no pueden salir, que parece el ángel exterminador de Buñuel, que no pueden salir nunca, porque fuera está ocurriendo algo muy grave. Hasta ahí vamos a leer. Pero estos pobres, cómo disfrutan de esa noche vieja que ven cosas a media, que no la ven completa, que están hartos, que no pueden comer ni beber, que hay estraperlo en la bebida, que hay un montón de cosas en la película, porque a mí lo que más me gusta es todo lo que hay en conjunto y que forma eso. Alrededor, ¿no? Alrededor, ¿no? Que forma eso. Ahora que lo comentas, fíjate, no te doy la sensación de que hay algo... Perdona que te interrumpa. ¿No crees que hay algo...? Ahora de pronto me estaba acordando de la colmena. También. También. No, ese mundo de ese... ¿Adiós, vamos? Sí, claro, me estaba acordando de la colmena, ¿no? De esa especie de lugar en el que un grupo de gente parece que está encerrada, en el que está mal viviendo y también hay extraperro, también hay algo ahí de... ¿Quijón? Sí, sobre las tumbas que son lápidas, sobre las mesas que son lápidas. Que son lápidas, eso es maravilloso. Fíjate que sin ser humo ya lo que metió Ezele ahí, ¿no? Sí, sí, ahí ya lo ha contado todo. Eso te quiero decir que a partir de ahí, bueno, pues a lo que voy. Que en ese mundo, vivir una noche vieja es complicado. Rafael ha grabado muchas especiales de Nochebuena. Pero no, no, exactamente. De Nochebuena. Que no... Y como los hace casi casi como en directo, es decir, el público le disfruta a él, el que va allí no tiene que sufrir... Ya va a ser un público... Para Nochebuena siempre se coge un público familiar, un público que no tiene nada que ver con el de Nochevieja. Con el de Nochevieja. Pero sí es verdad que lo que se cuenta en la película, que hay mucho de verdad, uno que conoce un poco la tele, y él más porque ha hecho cosas para televisión y bastantes. Entonces, todo ese submundo técnico, follonero, evidentemente lo que a veces el público no ve ni tiene por qué ver, es yo creo que una de las bases de esa película, que podría haber sido toda una tragedia. Tú lo cuentas en tono comedia, pero es un tragedión. Sí, la comedia es la distancia en la que tú estás estableciendo la relación con una tragedia. O sea, si tú estás encima de lo que está ocurriendo y lo que ocurre siempre es doloroso, estás en un drama. Si te separas, es una comedia. Lo terrible de esas grabaciones es que es un poco también lo que nos ocurre en esta película. Cuando la ves desde fuera, es decir, cuando ya eres espectador de la película, todo es normal y todo es gracioso. Mira, Alex está haciendo una película con Rafael, vale, lo entiendo, me parece bien. Está haciendo una película sobre un programa de noche, lo entiendo. Ves la película y todo, te parece normal. Claro, si lo ves desde dentro, o sea, que este señor y yo estemos haciendo esta película, era imposible. Era un proyecto absolutamente inviable. Inviable. Desde todo punto de vista. El hecho mismo de grabar el programa con los números musicales, con 500 personas de figuración, en fin, todo eso hacía a la película una película inrodable, totalmente, desde todo punto de vista. Pero gracias a eso, a la energía de Rafael, a la de los actores y a la de un equipo que está dejando directamente la piel, todo eso funciona. Y es un milagro. Es lo que tú dices, que la gente no sabe que es un milagro. Entonces, ahora es un milagro feliz. En el momento en el que estamos rodando y en el momento en el que los personajes se supone que están en ese mundo de la televisión, es un drama. Claro, un drama es lo que le pasa a ese personaje, que vive ese drama, pero que provoca carcajadas, cosas que normalmente en el cine a ti no te había pasado. Es decir, siempre eran personajes dramáticos, se te moría la chica. Se me moría la chica al final, cantaba una canción que luego era un gran éxito. Un éxito cuando tú no estás. Pero bueno, independientemente de eso, un amor que era inalcanzable, etc. Es decir, siempre se vivía en tus películas, incluido en El Ángel, que hacías un cura muy especial, pues se ha vivido desde dentro y desde el drama. En este caso es una comedia, pero con un personaje súper dramático, porque hay que tomarte en serio ese malo malísimo que tú le justificas y dices, bueno, no es tan malo. Es que no es el malo clásico, no es tan malo. Defiende su posición, defiende su estatus. Lo que le ha costado en la vida llegar a ser eso. ¿No va a venir cualquier mindungui y quitárselo del medio? No, 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 no puede ser. Y lo va a defender hasta la muerte, hasta el final. Bueno, ese homenaje de ese vestuario que me recuerda a Charlie en la fábrica de chocolate, ese momento, digo, ¿qué valor tiene Rafael? Vamos, yo no me lo pongo bien. Yo también, imagínate. Ni atado. Y lo lleva con una dignidad. Sin duda, sin duda, es fantástico. Al principio el personaje es terrorífico y entonces es una especie de Darth Vader a través de una bata y de un decorado y tal conseguimos que parezca Darth Vader y en la segunda parte, que ya de pronto se diviniza y el traje es exactamente igual que el que llevaba Marlon Brando en Superman. Es una especie de Jor, él que se acuesta en una cámara hiperbórica graciosísima. La verdad es que la trayectoria del personaje, la evolución y la manera en que lo interpreta Rafa hace la película única. Y la relación con Carlos Azeces, es decir, era fundamental. Porque si no, no había creer. Pero es que ha habido química con todos. Sí. Con todos. Vamos, yo hablo con los que a mí me tocó rodar, pero con toda la película ha sido así. Ha sido una fiesta para mí, unas vacaciones. De verdad, sí, es que lo digo de corazón. Para mí ha sido unas vacaciones, hacer una cosa nueva en mi vida y, bueno, ojalá que el próximo cine que yo haga, que voy a hacer, pues sean cosas así, que aporten algo, que aporten algo. ¿No has pensado hacer una película de terror? Con él. Con Rafael, sí, ya lo hemos hablado. Sí, sí, sí. Me encantaría hacer una película con un serial killer, ¿no? ¿Verdad, Rafael? Vamos a hablar de mi gran noche. Algo terrorífico. Tipo terrorífico. Sería bueno. Oye, Rafael, no sé si estás de acuerdo conmigo. Los números musicales, sobre todo el inicio de la película. Buenísimo. Que a mí me encanta, como tú sabes, el género musical. Digo, pero vamos a ver, ¿para cuándo Álex nos va a hacer un musical? Hombre, este es un inicio. O sea, un tempo del musical. Te lo dije yo, no, te lo dije yo. Tienes un tempo del musical, Álex, que es muy difícil de conseguir. Me encantaría que hicieras un musical. Sería maravilloso, aparte de que el musical en sí mismo tiene unas posibilidades de comedia. A mí me encantaría hacer un musical en el que de pronto los personajes, ya ha habido alguno que lo ha insinuado, los personajes se ponen a cantar y le resulta muy extraño al resto, ¿no? Eso me encantaría. Y este señor, ¿por qué canta ahora? Era lo que te preguntabas cuando veías un musical, ¿no? Y dices, ¿cómo asumen tranquilamente? O la figuración, se pone a bailar y sigue el rollo de los protagonistas. Y dices, ¿pero por qué? Es muy divertido, ¿no? La verdad es que me encanta el cine. Se nota cuando ves la película. El segundo número, el número musical dorado, digamos, hay un número musical que es como dorado, pues es un homenaje directamente a un número de Bofors, ¿no? O sea, que sí que hay intención de disfrutar del cine y de hacer un espectáculo visualmente potente, ¿no? Es verdad, Alex compara esta película como un pescado bien hecho, como a él le gusta mucho la buena comida, cómo hay que asar un pescado para que no se quede crudo o muy pasado. Y te cuenta todo el proceso, porque le ha contado cómo es el proceso de hacer un buen besugo, por poner un ejemplo, ¿no? A ti te da la misma sensación. De que se puede comparar con la comida. ¿Con qué lo compararías tú en la noche a la hora de hacer este tipo de cine o este tipo de comedia? Yo lo compararía con una película que tiene una solidez, un peso grande. Sí, Rafael, lo que... No sé, tiene una factura, la película tiene una factura... Sí, le gusta eso mucho, sí. Sí, muy fuerte, o sea, empieza y sale el señor Hugo Silva con Caroline. Fantástico. Y no te puedes creer que Hugo Silva en la vida haya bailado, no haya hecho un play, está bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Con una seguridad, los dos, los dos. Estuvieron dos meses ensayando, ¿no? Sí, pero... Eso no importa. Hay que tener un resultado. No importa con cualquiera ensayar 50 años. Sí, sí. Y luego hay una forma... Pues el personaje que yo hago que solamente con mirar o andar tiene que sentar las bases de que eso es así. Y que hacerlo creíble. Eso tiene que ser creíble. ¿Cómo entraste en el juego de este personaje? No me cuesta ningún trabajo, yo conozco gente así. Yo conozco... Qué delicia, ¿eh? Sí, bueno, es que... ¿Qué delicia? Sunset Boulevard hay varios, ¿eh? Por ahí. No vamos a mirar a nadie, ¿no? No, no. Pero no, aquí no hay tanta tradición de eso. Más bien eso es una cosa de Estados Unidos. Más bien eso está en Estados Unidos. O sea, ese divismo fuera totalmente absurdo que tiene alguna gente, eso está más bien allá. Me encanta cuando Álex dice la comedia es el lenguaje de los dioses. Qué bonito. ¿Y de verdad? Hombre, yo con eso lo que quiero decir es que efectivamente, o sea, a mí me parece que el género por antonomasia es la comedia. ¿Por qué? Pues precisamente porque parece en una primera lectura una cosa fácil o una cosa incluso, como se suele decir, ¿no? Superficial o frívola. Es una cosa como para hacer reír. Hay incluso gente que dice, me reí muchísimo, me reí. Pero bueno, es para pasar el rato, entre comillas, ¿no? Y dices, ¿qué diablos más quieres? Es decir, esa especie de necesidad de que las películas tengan una importancia, una seriedad, parece que va en contra del mismo concepto de comedia. Y de hecho, yo te diría que es exactamente lo contrario. O sea, las películas que más me han influido, que más me han hecho pensar y sobre todo que más han cambiado mi manera de ver el mundo y la vida, son comedias, no son dramas. El drama, me parece que, puedo afirmar que es más sencillo en el sentido de que quizá el espectador colabora en la elaboración del drama. O sea, tú tienes tiempo para pensar. En una comedia no, las cosas van a una velocidad que te impide el pensamiento porque van directamente a tu inconsciente o a alguien interior tuyo que decide si algo te gusta o no. Pero no eres tú. Cuando estás viendo un drama, sí que decides. Tú dices, oye, mira, estoy viendo esta película, efectivamente, me importa esto, esto y esto, lo uno, lo ensamblo en mi cabeza y termino llegando a la conclusión de que es una gran película. En una comedia no. Si te ríes, te ríes. Si no te ríes, no te ríes. Punto, pelota. No hay más. Sí, sí. Entras o no entras. Y eso es un, claro, eso es un trabajo terrorífico y a la vez fascinante porque ahí es donde me parece que una persona se la juega. Habéis tenido la oportunidad de testarlo, además, con público real en San Sebastián, que fue... Sí, bueno, fue una noche maravillosa. Pues claro, la presentación oficial en ese espacio tan grande y tan inmenso. Ver la película, ¿cómo fue? Muy gratificante. Una gran noche, una gran noche, nunca mejor dicho. Yo creo que lo más bonito y sobre todo lo que te llega más al corazón en esta profesión es, como él dice, cuando canta, que la gente le sigue, canta, aplaude. Y en esta película, curiosamente, quizás es en la que ya más disfrutó yo con la reacción del público porque tú ves que se lo están pasando bien. Y cuando de pronto llegan las canciones o cuando de pronto sale Rafael y canta la canción o hay momentos concretos en la película que tienen un fuerte subidón y ves al público aplaudir o incluso levantarse el otro día en el estreno, pues te emociona, te emociona. Imagino que para ti, como festival de cine, es la primera que ibas a San Sebastián. Claro, no es el primer festival que yo he ido. Claro, y era un festival tan grande, ver a todo ese público. No, no, y con esa expectación que había y pues toda la parafernalia que usan en San Sebastián, maravillosa. Yo nunca había tenido un estreno tan apagullante. Sí, y salía encantado, ¿no? Salía encantado. Además, y como yo decía, además no he tenido que hacer nada. A mí me daba eso un poco miedo porque yo digo, a Rafa le va a parecer todo esto pequeño. Claro, es que él está acostumbrado. Bueno, al final, ¿sabes? Estadios de fútbol. Palacios de deportes, estadios. Sí, pero allí estoy yo trabajando, estoy dándome al público, claro, pero viéndolo desde una butaca, que reaccioné así, si yo a hacer nada, yo lo hice. Ya lo hiciste, ¿no? Sí, pero yo en ese momento no lo estoy haciendo y sin embargo estoy recibiendo el cariño de la gente en ese momento como si lo estuviera haciendo. Y para mí era una cosa, porque cuando yo sonaba películas antes, la gente no aplaudía al final y eso, pero un poquito y... Bueno, perdona que te diga, que yo he vivido cosas de estas. Cada vez que salías, o sea, cuando tú no estás, empieza con los primeros y apareces cantando. El público, no había forma humana de oír la canción, como que no aplaudían. No, pero es otra cosa. Vale, sí, es otro tipo, pero que la gente no aplaudía serían otras cosas, pero a ti pegaban a daridos. Era yo un niño cuando me llevaba mi abuelo a ver las películas. Y vamos, era salir, nada más salir tú y ese patio de botacas a reventar eran gritos de, vamos, de, hazme tuya. En ese momento. En la película también pasa, eso es lo que te quería contar, que cuando aparece Rafael por primera vez en la película hay una especie de murmullazo general. Es muy bonito. ¿Vas a creer una persona tan humilde, tan eso, que a veces se quita demasiada importancia? Hablando de eso, si hay jueces críticos y que te adoran y que evidentemente te dicen siempre la verdad, es tu familia. Cuando vio, vieron mi gran noche, incluida tu mujer, que ya la ha visto por fin, ¿qué te han dicho? Están encantados, están encantados, encantados. Les ha gustado muchísimo, mucho. Ni un peor. Me falta Jacobo. Uy. No, 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 perdón. Me falta Jacobo porque no la puede ver hasta mañana. Bueno, la verdad. Qué bueno. No, pero yo sé lo que va a decir. Le va a encantar. Yo tenía mucho respeto a la opinión de Natalia, ¿sabes? A ver qué va a decir Natalia de esto. Te va a decir, ¿qué has hecho con mi marido? ¿No sabes? Y es tan buena persona. Y claro, y de pronto a eso la vi ayer y estaba tan contenta y tan simpática que me alegró la noche. Claro que sí. Y además se empieza a decir la palabra acertada. Es la, bueno, la adoramos, la queremos más que a él. Él lo sabe. Bueno, bueno. Que nuestra cómplice es Natalia. Bueno, bueno. Lo sabes de eso ahora, Rafael. Yo disfruté mucho y espero que cada uno de vosotros disfrute un montón con mi gran noche. Ya va media hora. Se pasa el tiempo muy rápido. Es un placer estar aquí. Pero ¿sabes una cosa, Álex? Yo te agradezco profundamente en nombre de tantos y tantos que adoramos a este señor que tenemos al lado, el homenaje. Este es un país que no homenajea, que no rinde pleitesía y que no reconoce lo que es nuestro, lo que es de verdad y lo que nos ha ido acompañando durante muchos años. Este señor nadie le ha regalado nada. Está ahí porque evidentemente es único. Si no, no estaría ahí. Y ese homenaje que tú le brindas desde el primer plano que sale Rafael, de verdad, es para agradecértelo eternamente. Muchas gracias. Aparte de la gran película que haces. Dale las gracias también a él. Y a él, bueno, es que es algo que ha adorado. ¿Sabes el único peor del estreno que yo tengo? Que no se haya podido hacer en el Palacio de la Música. Ah, amigo. Porque hubiera sido muy hermoso. Ah, amigo. Que el estreno de mi gran noche hubiera sido en el Palacio de la Música. En el Palacio de la Música, claro. Cuando toda la gran vía eran carteles de cine. Sí. Hemos perdido mucho años. Yo he estrenado todas mis películas en el Palacio de la Música. Me hubiera encantado. Y además tenía gracia porque yo estrenaba la película. Duraba los meses, porque entonces solo se ponía allí, los meses que fueran y después de eso estrenaba conciertos. En el mismo sitio. Claro. Después de eso me había dado tiempo a hacer otra película. Mientras se ponía la película. Y se estrenaba. Y después de mis conciertos volvía a esa segunda película. Con lo cual en Radio Madrid me decían, ¿cuándo te vas a bajar de ahí? Porque estuve desde el año 66 hasta el 74 en frente puesto. Y además, cuando no estaba él porque no podía dar conciertos, estaba fuera, estaba su gran amiga María Dolores Pradera. Es decir, cuando había el hueco que Rafael no estaba, estaba María Dolores Pradera. ¿O no? Así es. Queridos, el tiempo no pasa si la dicha es buena, como digo yo. Y ver Mi Gran Noche, yo prometo volver a verla porque, bueno, es que yo veo muchas veces las películas de Alex y las veo con amigos. Es un regalo estupendo. Llevar a un amigo a ver una cosa que sabemos que va a salir con una sonrisa muy ancha. Y dándole a la cabeza que en la peli se dicen muchas cosas que están pasando actualmente, aunque uno se quede con la envoltura que le dé la gana. Esa es la habilidad de Mi Gran Noche Ideales. Que la envuelve con muchos papelitos y el bombón está ahí. Uno se lo come o no. Puede estar envenenado o no. Pero a partir de ahí que lo disfruten. Gracias, Andrés. Ha sido un placer, como siempre, Alex, te hablar con profundamente y a ti ya ni te cuento. Porque la verdad que lo tuyo es fuerza y sacrificio que puedas estar aquí después del palizón tan enorme que es. Es un placer para mí, Andrés. Sabes que te atoró. Y a ti. Gracias. Gracias. Gracias.